Me gustaría, Iván, que ya terminemos ya despidiéndonos con Isabel Valdés, que es la mejor cantora cristiana de América Latina. Sin dudas. ¡Para capela! ¡Para capela por acá! Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no sale... ¡Aleluya! Cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura... Dios está con nosotros. Para toda la República Dominicana, Dios pelea por nosotros. Esta reunión, este momento es tan emotivo y de bendición para mí, porque el doctor Cruz y Miriam tiene un corazón hermoso y grande. Dios me lo bendiga. ¡Amén! ¡Salud para el doctor! Nos quedamos con ganas de escucharla cantar. Y antes de terminar la transformación que ha tenido el Canal 4. Ojalá que los que vengan después de ti, continúes ahora. Pero yo quiero que tú cantes, Isabel. Gracias, doctor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tan cierto como respirar y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. ¡Aleluya! Dios me lo bendiga a todos, estamos aquí muy contentos, muy emocionados y yo estaba ahí algo que comiendo, esta comida deliciosa que se ha impartido acá, muy buena, una batata muy rica. Gracias doctor, aquí está Miguel. Entonces sin más por allá, entonces nos vamos a despedir de acá en este jueves con el doctor Cruz Miriam y esta gente que nos ha acompañado. Gracias a todos, gracias, transición.